El subsecretario de Defensa destacó que uno de los principales contenidos de la revisión es que Estados Unidos no retirará 25.000 soldados de Alemania. Un alto funcionario del Pentágono dijo el lunes que Estados Unidos está investigando la intensificación de las operaciones militares en China y Rusia, mientras trabaja para mantener una disuasión efectiva contra Irán y los grupos insurgentes en el Medio Oriente. Actualmente estamos investigando medidas que se están tomando con nuestros aliados y socios para fortalecer nuestra discusión creíble contra Rusia, dijo Malakhali. El viceministro de Defensa a cargo de la política presentó los hallazgos y recomendaciones de la reciente aprobación del documento por parte de Joe Biden, la mayoría de los cuales están clasificados. De hecho, como anunció el ministro de Defensa en Berlín en abril, aumentaremos el ejército en Alemania, dijo refiriéndose al despliegue de una fuerza multitarea de Estados Unidos a países europeos. Agregue 500 estadounidenses uniformados al despliegue actual o alrededor de 35.000. Kaling enfatizó que Estados Unidos había visto el comportamiento muy perturbador del presidente ruso Vladimir Putin. No sé si alguno de nosotros puede leer su mente y conocer bien sus planes, a pesar que Biden fue muy claro sobre su deseo de construir una relación estable y predecible con Rusia. En este sentido, el portador del Pentágono, Joe Kervin, llamó la atención en la misma conferencia de prensa y dijo que Estados Unidos estaba muy preocupado por los movimientos de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania. El Pentágono trabajó con el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Oficina del Director de Inteligencia para revisar la posición global de Estados Unidos en el mundo. Kaling enfatizó que el final de este trabajo estaba en un punto de inflexión porque el Pentágono estaba prestando más atención a China, el principal competidor de Estados Unidos. El funcionario también recordó que el Pentágono había anunciado una inversión para modernizar la base naval estadounidense en el Pacífico Occidental y fortalecer su presencia en Australia con alrededor de 25.000 marines, rotándolo cada año. En la región del Indo-Pacífico, donde Estados Unidos y China están fortaleciendo sus capacidades, también enfatizó que su país fortalecerá la cooperación logística y establecerá una nueva estación de rotación para equipos bélicos y aviones bélicos en Australia. ¡Gracias por ver el video!